Johnny, Johnny, sí papá Comes helado, no papá Me entiendo estás, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí mamá Comiendo dulces, no mamá Me entiendo estás, no mamá Abre la boca, ja, ja, ja Mami y papi, sí Johnny Comen chocolates, no Johnny Me entiendo estás, no Johnny Abran la boca, ja, ja, ja Las ruedas del auto rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del auto rodando van Por la ciudad Las puertas del auto se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del auto se abren y cierran Por la ciudad Los limpio parabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpio parabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces en el auto hacen Blink, 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 blink Blink, blink, blink Las luces en el auto hacen Blink, blink, blink Por la ciudad La bocina del auto hace Pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina del auto hace Pip, pip, pip Por la ciudad El motor del auto hace rum 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 El motor del auto hace rum 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 por la ciudad Los frenos del auto hacen screech, 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 scree Boing, 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 los amortiguadores hacen boing, boing, boing por la ciudad. Las ruedas del auto rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del auto rodando van por la ciudad. Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón. Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón. Abuela tiburón, abuela tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuelo tiburón, abuelo tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuelo tiburón, abuelo tiburón, abuelo tiburón, abuelo tiburón Cinco patitos fueron a nadar, sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo, cuat, 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 y solo eran cuatro al regresar Cuatro patitos fueron a nadar, sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo, cuat, 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 y solo eran tres al regresar Tres patitos fueron a nadar, sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo, cuat, 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 y solo eran dos al regresar Dos patitos fueron a nadar, sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo, cuat, 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 y solo eran uno al regresar Un patito fue a nadar, sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo, cuat, 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 y no había ninguno al regresar Ningún patito fue a nadar, sobre la colina y sin cesar Papá pato dijo, cuat, 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 y ya eran cinco al regresar Las ruedas del auto rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del auto rodando van Por la ciudad Las puertas del auto se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Por la ciudad Los limpio parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpio parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad Las luces en el auto hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces en el auto hacen bling, bling, bling Por la ciudad La bocina del auto hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del auto hace pip, pip, pip Por la ciudad El motor del auto hace rum, rum, rum Rum, 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 rum Rum, rum, rum El motor del auto hace rum, rum, rum Por la ciudad Los frenos del auto hacen screech, screech, screech Screech, 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 screech Los frenos del auto hacen screech, screech, screech Por la ciudad Los amortiguadores hacen poin, 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 poin Los amortiguadores hacen poin, poin, poin por la ciudad Las ruedas del auto rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del auto rodando van por la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? 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 No es tan malo recibir una inyección Necesito una inyección, parece que no hay opción Un pequeño pellizcón, pero no es divertido Viene la inyección, no sentirás dolor Todos la reciben, tiene la inyección No es tan malo recibir una inyección